La palabra, presidente. La verdad de que, mire, estoy lista por dos veces, tengo la oportunidad. La verdad de que lo escucho a usted, presidente, de que ha venido la anterior semana y que hoy pueden darle lectura de esta ley. Sin embargo, nosotros no podemos, pues, seguir imposiciones o arbitrarios o seguir lo que el alcalde dice. Aquí nosotros lo leemos, presidente. No lo recibimos y no lo rechazamos por rechazarlo. Nosotros tenemos que leer, aportar a tantas otras cosas que lo hemos hecho. No somos como otras personas que lo reciben y ni siquiera lo leen. Nosotros tenemos que leer, argumentar y verificar realmente si responde. Ahora no, porque estén peleando una institución con otra institución, aquí van a seguir caprichos porque el alcalde quiere agarrar y festejar él solo. Está bien, está en su derecho, pero también está en su derecho. Por ahí mañana pasó, va a ser el ejecutivo y él mismo va a sacar una ley que luego no le va a dar cumplimiento. Yo creo que aquí no está de seguir, que aquí el alcalde venga y nos imponga y él quiera hacer lo que le dé la gana en este consejo. Nosotros es un órgano realmente muy separado de lo que es el ejecutivo y el legislativo. Por lo tanto, presidente, y que aquí quede bien claro y asentado en acta de que esa ley no lo conocemos y no va a nosotros. Si no lo leemos, no vamos a venir a argumentar algo o a aprobar algo que se desconoce. ¡Gracias!